¡Continuamos con nuestro recorrido del Festival de Cometas y en esta oportunidad tengo el gusto de presentarles a David Jurado, bienvenido a nuestro programa! A ti muchísimas gracias de verdad por tenerme ante tus micrófonos, para mi es un honor, es un gusto y una felicidad poder contar con ustedes en este Festival de Cometas. Cuéntenos un poquito de su trayectoria musical. Bueno, claro que sí, como ustedes pueden ver soy un artista tulueño que está incursionando, que se está dando a conocer, mi genero musical es en la balada, también me dedico a cantar eucaristías, exequias, pero ahorita estoy conociendo, que la gente me conozca por medio de la balada, así que para mi es un gusto, un honor poder estar hoy aquí en este Festival, que la gente me conozca y que conozca este talento tulueño. Bueno, y que vino a presentar hoy acá al Festival de Cometas, ¿qué canciones? Claro que sí, quise incluir un repertorio de balada, ranchera, bolero, tuve el honor de cantarles en primer momento la balada Como Agua Caliente, que es una balada que me ha dado muchas bendiciones porque es la que me han lanzado a la fama. Me bebí tu recuerdo, La Venia Bendita y un bolero muy hermoso que se llama La Historia de un Amor. Bueno, David, ¿redes sociales para que todos nuestros televidentes los sigan? Claro que sí, los invito a cada uno de ustedes para que me sigan a través de Facebook, me pueden encontrar como David Curado, en el momento Instagram no cuento, pero próximamente para que me puedan seguir, si gustan les puedo dar mi teléfono para que me puedan contactar por medio del WhatsApp, así que me pueden ubicar al teléfono 320-278-3787. Bueno, por último, un mensaje a toda la comunidad tulueña de por qué seguir esta tradición del Festival de Cometas. Claro que sí, es una maravilla porque cada año tras año los estuleños de alguna manera esperamos este hermoso festival que reúne a todas las familias, porque eso es lo importante, que nos reúne, que nos congrega y nos hace pasar un día genial, un día maravilloso, un día en donde nos hace olvidar de todo. Podemos disfrutar de esto, maravilloso que es el arte. Muchas gracias David Curado por estar en nuestro espacio. A ti, muchísimas gracias y un saludo a usted, a cada uno de los televidentes, que de alguna manera no están acá, pero que nos ven a través de sus televisores. Muchísimas gracias. Ustedes televidentes sigan disfrutando con nosotros a través de sus pantallas en el Festival de Cometas. master de Cometas. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.